hola amigos youtube y su amigo si jay así con un novio bueno en esta ocasión estaremos haciendo la misión el corredor de la muerte bueno todos sabemos que también esta misión tenemos que rescatar a lance ya que el buen boludo o sea ha querido ha querido matar a días y entonces se van secuestrar para pasar esta misión fácilmente para pasar esta misión fácilmente deben de hacer detener lo siguiente yo es recomendable tener un vehículo blindado como éste en un vehículo blindado como éste claro si son unos grandes jugadores me imagino que ya han visto un vídeo en youtube de cómo tener un auto blindado en esta visita que es este que estoy usando ahora en este auto pasaremos la misión fácilmente es de la única forma para pasar la misión fácilmente ya que si vamos con otro vehículo no nos van a no 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 lo van a destruir bueno yo pausaré mientras tanto bueno cuando en verde ha llegado a donde se toma la misión que es el corredor de la muerte esta misión ya sabemos que lo que hay que hacer porque ahora no tienen retenido entonces voy a pausar hasta que llegue al lugar de los hechos como pueden ver ya estoy llegando y fíjense para que vean para la vida Y bueno ya con esta forma Vamos a pasar el juego fácilmente Esta misión fácilmente perdón Miren este es el auto blindado Entonces ahora lo que procede es llevar a Lance al hospital Y misión superada Lo que no puedo es dejar este nuevo ¿Vale? Ok. 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 Y bueno amigos de esta sencilla manera vamos a pasar la misión, fácilmente. Así que si no has jugado en modo historia, si has empezado en modo historia haz lo que te he dicho, consigue el auto blindado de Díaz, matando la misión Ángeles Guardianes el vehículo es totalmente blindado, a la hora de tener que defenderlo al inicio de la misión lo que tienen es que matar a Díaz, matar a los guardepalda y coger este vehículo, ya que como pueden ver es totalmente blindado, vamos a comprobar que es blindado, miren con una granada, el vehículo está intacto, como vieron pude pasar la misión fácilmente, bueno hasta aquí el video nos vemos en la próxima.